Yo reconozco el trabajo difícil que es ser presidente de un club, de un club pequeño, las dificultades que hay, lo que hay que pelear todos los días, los insomnios que hay, lo que hay que pelear para conseguir dinero, conseguir niños, etc. Sabes que me presentan las elecciones municipales, y yo quería hacer una propuesta a todos los deportivos exagerados de este concorso. Me gustaría hacer una inversión de 4 millones de años con todos vosotros.